No quitéis ojo de los alrededores. No quitéis ojo de los alrededores. Tengo que hablar contigo de algo muy urgente. Date prisa, no le gusta esperar. Me alegra tanto que hayas venido. Ya hace mucho que nadie nos visita y él ha estado esperando la llegada de alguien como tú. Si no te importa, sígueme. Te conduciré hasta él. Perdona, con los nervios me he precipitado. Soy el padre Árbol Avedul y tengo la gran fortuna de ser el líder de su pueblo, los guardárboles. Tras esa puerta está nuestro hogar, Oasis. Él, por supuesto. Si me sigues hasta el pabellón encontrarás respuesta a todas tus preguntas. Muy bien. Por favor, sígueme. No tardaremos en explicártelo. Te damos la bienvenida, extranjero. No puedo creer que estés aquí. Hablaremos en cuanto lleguemos al pabellón. No te preocupes. Te lo explicaré todo. Te damos la bienvenida, extranjero. Bienvenido, extranjero. Bienvenido, Oasis. No sabes cuánto me alegro de verte. Normalmente no se permite la entrada de extranjeros en Oasis, pero contigo han hecho una excepción. Ya me imagino que no. De hecho, muy poca gente de fuera de Oasis ha visto algo así. Todo lo que ves a tu alrededor, desde el mayor de los árboles hasta la última brisna de hierba, es un regalo de él. Él es quien crece, quien da y también quien guía. Nadie pronuncia su nombre por veneración hacia su majestad. Gracias a él, los guardaárboles tienen un hogar. Me habría gustado que él se presentara. En el fondo entiendo tus dudas. El grande es un dios árbol. Un dios árbol que vive, respira y habla. Los guardaárboles son muy afortunados de contar con un ser superior que nos vigila y protege. ¿Tan raro te parece proteger tu propio hogar y mantenerlo a salvo de gente que solo querría explotarlo? Él nos da y nosotros le damos. Hace casi dos décadas que funcionamos así y nos va muy bien. Nosotros rechazamos la tecnología y ensalzamos la naturaleza. Esa es la vida de un guardaárbol. Lamentablemente, el yermo sigue siendo un lugar peligroso y a veces nos vemos obligados a defendernos de sus amenazas. Si con eso podemos luchar con armas manufacturadas, adelante. Si él no hubiera solicitado verte, nunca habrías conseguido acercarte a las puertas. Sí, te pido disculpas. Casi nunca hablo con extranjeros y suelo irme un poco por las ramas. Cuando te acercabas a Oasis, él me dijo que venías y me envió a conocerte en persona para comunicarte su petición. Desea reunirse contigo. Serás el primer extranjero con el que se reúne desde hace mucho tiempo. Sí, persona. Para verlo, debes pasar la ceremonia de la purificación. Cuando finalice, podrás hablar con él. Cuando estés listo, podemos empezar. Es muy sencillo. Solo tienes que beber la savia de la pila aquí en el pabellón. La savia purificará tu cuerpo y mente de cualquier cosa que pudiera dañarlo. Te prometo que no te ocurrirá nada malo. Muy bien. Ocupa tu lugar delante de la pila y empecemos. En cuanto estén colocados los demás guardárboles, empezaremos. Cuando estés listo, bebe de la pila. Ahora pronunciaremos la bendición para alejar cualquier peligro que el extranjero pueda acarrear antes de entrar en la arboleda. Os ruego que os vayáis, agentes de la destrucción, mediante el poder de su divina voluntad. Dejad inmediatamente nuestros hogares y cuerpos. No anideis más en ellos. Marchad a lugares donde no podáis hacer daño a nadie. En el nombre de su frondosidad invoco su ira sobre vosotros para que carguéis con ella donde quiera que vayáis. Y, menguando día a día, desaparezcáis. Excepto allí donde sirváis a la salud y bienestar de la humanidad, que no quede huella de vuestra presencia. No quitéis ojo de los alrededores. Que su hogar nos otorgue todo esto. La de aquel que vendrá a juzgar a vivos y muertos y al mundo por su verdor. Amén. Pronto caerás en un sueño profundo extranjero. Y cuando despiertes, presenciarás en persona su gloria. Me alegra que por fin hayas despertado. No puedo creer que te obligaran a organizar aquella ceremonia sin pies ni cabeza. Me oyen cuando les hablo. Pero no me escuchan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ay, ojalá yo también estuviera soñando. De ese modo, Herbert y yo seríamos los mejores amigos y viviríamos juntos. Es el árbol, ¿sabes? Somos viejos amigos. Los mejores. Entonces, nos conocemos por dentro y por fuera. Literalmente. Bueno, su verdadero nombre es Bob. Creo que es divertido llamarlo Herbert. Pero no creo que a él le haga gracia. Bueno, por decirlo de alguna manera, sí. Bob empezó a crecer por encima de mi cabeza y hundió en mí sus raíces, ¿sabes? Bueno, al final creció más que yo y luego acabé dentro. Fue hace mucho tiempo. Tiendo a perder la memoria. Estaba explorando una especie de base militar con más gente. Creo que se llamaba Mariposa. Mariposa. Nos adentramos bastante y encontramos algunas cubas de este desagradable pringue. Creo que nos atacaron justo cuando ya nos marchábamos. Lo último que recuerdo antes de desmayarme es que algo golpeó a mi amigo. No sabes cuánto me alegra oír eso. O mejor dicho, cuánto nos alegra oír eso. Ya sabes, a Bob y a mí. Te he traído aquí para pedirte un sencillo favor. ¿Me harías el favor de matarme? No, 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 no. No sería un asesinato. Me estarías haciendo un favor. Ya ves, llevo más de dos décadas aquí clavado. Sin poder despegar las raíces del suelo. Los únicos amigos que tengo son Bob. Y esos bichos raros de ahí que me creen una divinidad. No, no te preocupes por ellos. Cuando tomes una decisión, tendré una pequeña charla con Abedul y todos los demás. Normalmente no entienden nada de lo que digo. Pero ya me encargaré de convencerlos. ¿Cómo puedo explicarte yo esto? Últimamente estoy como desparramado. No, creo que Bob se ha dedicado a esparcir partes de mí por ahí. No sabría decirte dónde está todo lo que he hecho en falta. Pero claro, se trata de mis entrañas. No creo que nadie las tenga tan localizadas. El caso es que Bob ha absorbido algunos de mis órganos a través de sus raíces. Necesito que cabes y destruyas mi corazón. Ah, por supuesto. Ya sé que no es un favor muy normal. Pero es que yo tampoco soy un árbol normal. Bueno, mejor dicho, Bob, solo te pido que te lo pienses. No me gustaría esperar a que venga otra persona. Podrían pasar años. Eres mi única esperanza. No, no, Herbert es el árbol. Su verdadero nombre es Bob, pero yo le llamo Herbert porque creo que es muy divertido. Pero yo, lo que queda de mí, aún estoy aquí. Me llamo Harold. Ya no quedan sitios así en este mundo. ¿Eh? ¿Extranjero? Hola, extranjero. Me alegro mucho de verte. No, 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 no. Insisto, estás muy equivocado. ¿Por qué crees sino que él iba a pedir ayuda a un extranjero? El extranjero ha venido a salvarnos de nuestros enemigos A aislar este lugar del resto del yermo para garantizar su seguridad, no a explotarnos Tanto predicar sobre la paz y resulta que no quieres que nadie más disfrute de su legado Eso no es lo que él habría querido Si dejamos que el milagro continúe extendiéndose, lo pondremos en peligro No puedo permitir que eso ocurra Parece que esta vez, querido esposo, tampoco vamos a ponernos de acuerdo Creo que deberíamos hablar con el extranjero Vale, pero ¿por qué si no iba a poder acceder el extranjero a la arboleda? Tal vez sea una prueba, eso, debe ser una prueba Sé por qué has venido, y a pesar de lo que opina mi esposa, sé que harás lo mejor para Oasis Al fin y al cabo, él te eligió Y sé que jamás nos habría dejado en manos de alguien peligroso Oh, te está poniendo a prueba como hizo con nosotros Quiere poner a prueba tu fe con estas historias increíbles ¿Quién sino un dios podría dar lugar a todo esto? No te preocupes, no tardarás en pensar como yo Sí, llevo algún tiempo meditando sobre ese enigma Y creo saber lo que él trata de decirnos La influencia del grande está creciendo Y pronto saldrá de los confines de su apartado valle No podemos permitir que Oasis llame tanto la atención Sería su final Si pudiera aplicarse a su corazón La misma savia que bebiste para purificarte Dejaría de extenderse Te prometo que no sufrirá ningún daño Eso es todo lo que te pido Ni más, ni menos Quiero mucho a Avedul Pero a veces creo que las ramas no le dejan ver el bosque No es ninguna maldición que su influencia se haya extendido Es un milagro Algo grandioso para todo el yermo Claro que sí Él anhela compartir sus milagros con todo el mundo Para devolver el regalo de la vida al yermo muerto Le está cabreando a base de bien Pero Avedul no se da cuenta del daño que causa Pero ahora que estás tú aquí Tengo la impresión de que todo va a cambiar Sé lo que mi marido quería que hicieras Lo que yo propongo es una alternativa La misma persona que creó la savia Creó también este linimento Si puedes llegar a su corazón Servirá para aumentar su influencia En lugar de siglos El yermo tardará solo décadas en recuperar el verdor Imagina lo maravilloso que sería Eres un invitado entre nosotros Y te damos la bienvenida, extranjero El guardarbol ciprés a tu servicio Te doy la bienvenida a nuestra casita Ojalá no discutiesen tanto Eso incomoda a todo el mundo Claro Aquí las tienes Te deseo buena suerte Adiós, extranjero Adiós, extranjero Adiós, extranjero Adiós, extranjero Acabotando a tu servicio Pero no hay Adiós, extranjero Adiós, extranjero ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Esperado! ¡Gracias! Debemos medir nuestros pasos. Ha sido demasiado fácil. ¡Tú! ¡No te muevas! ¡Muy bien! ¿Quién es el siguiente? ¡Qué divertido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!